Fue así nomás a nacer Mis borros y mis nariz Saben bien perfectamente Que empecé a respirar bien Hay de suspiro a suspiro Grandes dios, suerte y amigos Trabajando con vino y brindo Lo importante es que respiro Piencen en lo limpio y sano Aire puro exigenado Esco respiro y suspiro Aile Lorenzino y pino Vida real porque mi madre Puso su sangre en mis venas Y hasta morir la defiendo Porque me la dio de herencia Dice Chay de diarrea Olegario, buen amigo Fácil es hallar amigos Muy difícil conservar En la escuela de la vida La que me he enseñado más Ha habido muchos tropiezos Dice Chay de diarrea Mis abuelos y papás Y nietos se extienden más Chay de diarrea es un apellido Que se hizo internacional Soy nativo en el destierro Mi apellido he registrado En el vino chacaleño Chay de sal cristal plasmado Chacala tiene la historia De los antes pasados Por herencia yo el destino Que a la aventura nos vamos Como que nos van llamando Las fronteras del país Y el peligro en remolino Ganarse libre o morir A Toño no liblero Tijuana lo secuestró A Balazón Mexicali A Beleño lo mató Con Balaz murió José Reino San testigo fue De milagro la contamos Dice Olegario de Manuel